Hoy se cumplen exactamente 14 días de la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre, una joven de 20 años que vive en la ciudad de Neuquén. Su búsqueda está centrada ahora en el área norte de la ciudad. Hubo allanamientos en el parque industrial, pero sin resultados. Su familia está desesperada. El 12 de julio pasado, Luciana quedó en encontrarse con un amigo. La cita era en la casa de este joven, ubicada en el barrio Gran Neuquén Norte, a pocas cuadras de donde vive ella. La última imagen de Luciana fue tomada por una cámara de seguridad a las 7.34 AM. Y según la familia de la joven, en esas imágenes se la ve caminando en mal estado y con otra ropa. El domicilio del joven con el que tuvo el encuentro fue allanado y no se habrían encontrado rastros de violencia en él. El amigo de la joven admitió que pasaron la noche consumiendo drogas y alcohol y que la chica se fue de su casa porque tenía que trabajar. Pero Luciana nunca volvió a su casa. Existe una aterradora versión que indica que en uno de los videos se ve a un hombre siguiéndola de cerca mientras camina por la calle. ¿Un desconocido o el joven de la cita? También existe otra hipótesis que inquieta a la policía local y es la que indica que Luciana haya podido caer cautiva en un búnker narco de la provincia. Por ahora, todo está sin confirmar. Luciana mire un metro cincuenta de estatura. Es delgada y de testrigueña, con ojos marrones y cabello rubio. Vestía al momento de su desaparición una campera larga color negra, un jean nevado y zapatillas negras. A Luciana la buscamos todos. Ayer conocíamos este caso por Rigo Castaño, periodista, que estábamos hablando con él por otras razones y justamente mencionó lo de Luciana. Digo, ¿cómo puede ser que no haya tenido la trascendencia mediática, no? Que merece un caso de una desaparición de tantos días de una mujer. Tiene dos complicaciones muy grandes, Mariana. La primera es que Luciana no tenía celular. Usaba el teléfono de la abuela cuando estaba con su abuela para mandar mensajes. Tenía su celular roto, por lo tanto eso complica. Y no tenía DNI tampoco. Al no tener DNI, se entiende que muy lejos no debería haber podido ir. Es decir, no podría haber cruzado la frontera para irse a otro país. Siempre hablando de fronteras legales. Hay una cámara que la registra. Claro, ella el 13 de julio va a la madrugada. A la madrugada va a la casa de un joven. De la casa del joven sale aproximadamente a las 7 de la mañana. Camina y hay una cámara de seguridad que la toma. La propia madre dijo, se la ve en un mal estado. Es decir, salió de la casa este joven en mal estado. Y además se la ve con una ropa distinta. Tiene una campera que no era la misma con la que había llegado. Pero asegura que era ella. Asegura que era ella. Porque hay muchos que dicen, no, no era ella. No, era ella. Era ella. O sea, ayer por lo que trascendió, hubo cuatro llamados anónimos que marcaban haber visto una persona similar en las inmediaciones. Estaba Rigo ayer. Por eso eran los rastrillajes ayer. Aparentemente cuatro llamados que dijeron, vimos una persona con características similares. Viva. Viva en esa zona. Por eso se hicieron los rastrillajes. Todos con resultados negativos. Pero eso significaría que anda deambulando durante tantos días. Es imposible. El fiscal dijo, el fiscal Andrés Azar dijo, está con vida. O por lo menos creemos que está con vida. No estamos ante un femicidio por el momento. Hay un dato que tiene que ver con la droga, ¿no? Acá vinculado que es, primero, que ella habría estado consumiendo junto a esta persona a la que fue a la casa, cuya casa allanaron, obviamente, pero no encontraron nada que lo pueda inculpar. Sí dijo que habían estado consumiendo drogas y alcohol. Exactamente. Y que después se habían ido. Ahora las testimoniales que se están tomando tienen que ver puntualmente con compañeros de la escuela 76 de adultos a la que iba Luciana y también con familiares de ese joven. Joven de la última persona con la que estuvo Luciana. Por ahí va a encaminar la investigación. No hay una línea investigativa, una hipótesis de qué pudo haber pasado. Vamos a hablar con Rigo Castaño, que está allí en Neuquén. ¿Cómo estás, Rigo? Muy buenas tardes, Mariana. Un saludo grande para vos y para todos así en la mesa. ¿Cómo estás? Gracias, Rigo. Estuvimos investigando un poquito este caso que ayer mencionabas y que es justo la coincidencia, ¿no? Que vimos el momento en que estaban haciendo uno de los rastrillajes. Estamos muy impactados, ¿no? De la cantidad de días que hace que desapareció Luciana y lo poco que se sabe al respecto. ¿Hay alguna pista narco vinculada con todo esto? La verdad que sí. Es una de las hipótesis que se trabaja. No es la más fuerte, pero sí es una de las hipótesis que se trabaja. De hecho, lo acaban de decir ustedes, de que existe la posibilidad de que esté cautiva por un grupo narco, teniendo en cuenta de que en su cotidianeidad, como lo dijeron ustedes recién, circulaba la droga, ¿no? Pero no es la más firme de las hipótesis. La más firme y que, de hecho, ha traído bastante esperanza a la región es que en las últimas 24 horas, como bien dijeron ustedes también, autoridades del Ministerio Público Fiscal hablaron de que se la busca con vida. Por eso, la intensidad de los rastrillajes. Yo paso a mostrarles un poquito como para que puedan entender de qué estamos hablando. Esta es la zona que acaba de ser rastrizada hace minutos, ¿eh? Terminó un rastrizaje común. Pero es insólito, Rigo, pensar que ella está deambulando en esa zona hace tantos días, ¿no? Dos semanas. Claro, o sea, tiene que alimentarse, tiene que dormir en algún lugar, hace frío, Neuquén, ¿no? Es imposible pasar dos semanas en un terreno así, pero de todas maneras están peinando cada centímetro cuadrado de este área. Para ver si estuvo por ahí. Claro, o si alguna de las otras hipótesis es la real, porque hasta ahora estamos hablando de eso, Mariana. Solamente hipótesis, solamente hipótesis. Hay algunas más firmes que otras, pero solamente hipótesis. Bueno, hasta acá incluso estuvo trabajando el helicóptero de la provincia que partió del aeropuerto Presidente Perón, distante de unos 5 kilómetros de aquí, y estuvo recorriendo la zona. Ahora, como habrán notado, está un poco ventoso y fue un poco difícil el trabajo con drones, que también se agregó a los peritajes de hoy. ¿Por qué esta zona? Porque voy a pasar a mostrarles, si van a disculpar la dificultad, porque el viento me está complicando un poco. Este, a ver si nos lo alcanzan a ver, este es el barrio donde Luciana tuvo el encuentro con este hombre, que es el que se ve en el video incluso pasar una media cuadra detrás de ella cuando se la ve caminando. Ah, ese dato no lo tenía, Rigo. O sea, ese dato no lo tenía. Ella se la ve caminando y atrás se ve al hombre que estaba con ella en la casa, en ese departamento. Exactamente. Ah. Posiblemente sea el hombre. A ver, por una cuestión de seriedad periodística, para no vulnerar la causa, no hemos publicado los videos, justamente para no vulnerar la causa, lo que te digo. Pero sí, se ve a un hombre pasar detrás de ella aproximadamente a una media cuadra. Ella va saliendo... A ver, no sé si lo puedo ver. ¿Y este hombre está libre? Sí, sí. Sí, sí, está libre. Porque no han encontrado ninguna prueba en su contra, pero viene caminando atrás. No, aquí, su vivienda en este barrio fue allanada. No han encontrado ninguna pista, nada que le permita a los investigadores o a la policía mantenerlo bajo custodia. Pero sí se lo está investigando, por supuesto. Bueno, toda esta zona fue allanada hoy. Ustedes, por favor, díganme si se complica. No, no, escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces les cuento más o menos cómo fue el recorrido de Luciana. Ella sale de aquí, de este barrio, que es Toma Norte, es el sector Toma Norte, el barrio Gran Neuquén, y se interna cruzando la cacha de fútbol que ven allí, que es Club Baronesse, por una calle de costado, rumbo a su casa, que es en el barrio Gran Neuquén, Gran Neuquén Norte. Ahí es donde las cámaras de seguridad de particulares, no estamos hablando de los domos de seguridad de la policía, sino las cámaras de particulares, son las que la toman a ella a caminar, claramente se la ve gesticular o hablando sola, se cae en un momento en uno de los videos, y luego se lo ve pasar este hombre detrás de ella. Hay mucho misterio en torno a todo lo que circunda la investigación. ¿Quién era exactamente? Si tenía una relación, si no la tenía. Si había una cuestión comercial, hablando del tema de droga. Claro, ella pudo haber ido a comprar droga, quizás, ahí, y haberse... no sé, es raro, estuvo mucho tiempo ahí adentro, y él dice haber consumido con ella. Exacto. Que pase tanto tiempo. Exacto, fue mucho tiempo. ¿Hay algún contacto en ese video? Entiendo que vos lo pudiste ver el video. Pasa media cuadra y hay algún contacto entre ellos, el punto número uno. Y segundo, ¿para la justicia está confirmado que ese hombre que pasa es efectivamente quien estaba en la casa con ella? Te contesto la primera pregunta, la última pregunta, perdón. No, no está confirmado la justicia. De hecho, no está haciendo declaraciones, como es una causa abierta. Es muy difícil conseguir palabras oficiales por parte de la justicia. De hecho, nos costó bastante conseguir la palabra del jefe del operativo con quien hablé aquí, y me adelantó algunos detalles. Pero sí, fue muy, muy difícil tener algo de información oficial por parte de la investigación, por parte de la justicia. Y perdón, la otra pregunta ahora se me fue. No, te preguntaba si hubo algún contacto entre ellos. En el video no se ve. En el video. No se ve. En los videos no se ve. Pero sí se la ve cambiada de ropa. Y la ropa de ella, la que llevó puesta, la que su familia indica que falta, ¿la encontraron en la casa de esta persona que allanaron? Mirá, como te digo, la justicia no lo ha confirmado, pero tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Y que también la justicia concluyó de que no hubo violencia. O sea, hablan de un encuentro íntimo. Claro. Sin mediar violencia. Sí, 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 no estaría detenida esta persona, ¿no? Obviamente no encontraron nada con qué culparlo. Exacto. ¿Hay otras mujeres que han sufrido lo mismo allí, Rigo? ¿Hay otras mujeres que a lo mejor desaparecen por un tiempo, en la hipótesis que a lo mejor son adictas y se van a drogarse a algún lugar, y después apareces o no hay casos así? Sí, sí, sí. De hecho, uno de los casos más emblemáticos, si bien el cadáver de esta mujer de quien voy a hablar, Silvia Cabañares, apareció cruzando el río del lado de Río Negro, pero es un barrio que prácticamente forma parte de Neuquén, el caso de Silvia Cabañares es emblemático porque es una mujer que fue a denunciar a la justicia haber sido violada en masa por seis hombres, no le creyeron, y esa mujer tiempo después aparece mutilada y quemada en un micro basural, uno similar a esto, pero del lado de Río Negro, y esa causa, la del femicidio, la está investigando la justicia rionegrina, recién después de fallecida, bueno, justamente, en la investigación del femicidio no, pero la denuncia de la violación en masa fue investigada post-mortem por la justicia neuquina y encontraron a los autores, y están condenados, están cumpliendo su pena. Y no pueden vincular eso con la muerte, porque da la sensación de que... Y no lo han logrado vincular. Tengo entendido que tanto Justicia Rionegrina como Neuquina han trabajado en conjunto y no han encontrado elementos firmes que puedan establecer la participación de los violadores en el femicidio de esta mujer, que es, repito, uno de los más atroces, no es el único. Lamentablemente... Han pasado cada cosa ahí, desde la masacre del laboratorio, han pasado cada cosa en Chimpoletti, madre santa, ¿no? Chimpoletti, Neugen, sí tiene, bueno, uno de los femicidios más conocidos en los últimos tiempos en Chimpoletti, la causa del petrolero que mató a una inquilina porque simplemente ella se negó a tener una relación con él, la estudiante de medicina. Tenemos... Sí, lo tratamos acá. A ver si me lo permite la cámara. Aquí cerquita, en el barrio aquí mismo, en Toma Norte, se produjo hace poco el femicidio, de una mujer a mano de su pareja, un policía, que luego de dispararle a ella se quita la vida en su vivienda. No creo que puedan verlo, chicos, pero aproximadamente a 300 metros donde estoy yo, donde hay un colectivo, allí abajo hay un auto rojo, enfrente, en esa vivienda se produjo ese femicidio el año pasado. Ahora, Rigo... Qué gárbaro. Estamos hablando de mínimo un femicidio por mes, ¿no es cierto? Sí. En Neuquén. Exactamente, en Neuquén. A mí me... Mínimo. Rigo... A mí me aseguran que la zona está especialmente, diría yo, atravesada en este momento, por un lado, por situaciones de prostitución, y quiero ser muy claro en este sentido, y por otro lado, por redes de trata con fines de explotación sexual. No es exactamente lo mismo. Es decir, un montón de mujeres que deciden por la llegada de personas con poder, sobre todo con poder financiero, prostituirse, y por otro lado, redes. Entre las hipótesis que se manejan en este caso, ¿está alguna de estas también? No, está la de droga. Está la hipótesis de que haya alguna vinculación con droga, pero no de prostitución. En este caso no. Es verdad, lo hablábamos ayer, la prostitución acá es una realidad, es una realidad también que existe en redes de trata de... En realidad, ligadas a organizar la llegada de mujeres de Centroamérica, dominicanas, por ejemplo. No tanto mujeres nacidas aquí en Argentina, sí hay algunos casos de mujeres del norte que vienen a trabajar sexualmente a la zona, pero no con este sistema que han utilizado con mujeres centroamericanas de traerlas engañadas con diferentes traídos. Trata, trata. ¿Tal cual? Sí, sí, totalmente. Y terminan siendo, si bien no están encadenadas a un lugar, no están privadas de la libertad, terminan siendo escritas más por deuda, como dice la figura legal, ¿no? Claro. Siempre están teniendo los captores. Ahora, Rigo, volviendo al tema de Luciana, ¿la familia dice algo más, digamos, además de buscarla, obviamente, o los amigos o las amigas, cuál era, digamos, el entorno de ella y si se han podido comunicar con la prensa? Mirá, yo tengo mucho contacto con amigas, no tanto con la madre, que en un primer momento hablaba, perdón, ahora estoy viendo movimiento policial cerca, pero bueno, cerca, aproximadamente a mil metros de acá. Ajá. O sea, que siguen rastrillando la zona. Y están trabajando, sí, están trabajando arduamente en la zona, así que bueno, luego cuando cortemos iré a investigar qué es lo que sucede. Las amigas. Les decía, las amigas sí, me tienen bastante al tanto de lo que se está haciendo, de hecho, en un ratito más estarán realizando una actividad de pegatina y visibilización. La madre salió a hablar bastante cuando arrancó la investigación o el caso, luego se ha mantenido en silencio. Estamos viendo la posibilidad de contactarnos con ella en la tarde de hoy, que se va a hacer esta actividad si es que asiste al lugar, pero no sabemos si este silencio tiene que ver por recomendación de los investigadores o qué, pero si cuesta mucho llegar a ella. Claro, muchas veces es porque tal vez, aparte, pueden llegar a tener alguna información que no quieren... Y pueden torpecer. Y pueden torpecer, obviamente. Lo bueno es que la están buscando con vida, Luciana, ¿no? O sea, la expectativa es que está viva y que está en algún lugar, quizás con miedo, quizás escondida, quizás la tiene alguien, quizás, no sé, anda deambulando, no sabemos realmente, ¿no? Sí, y bueno, yo traté de indagar un poco más cuando me dijeron eso, de que se la está buscando con vida, y yo consulté, y bueno, ¿en qué condiciones? Y me dijeron, mirá, Rigo, ahí tanto no te podemos decir, tanto no te puedo decir, me dijeron, pero cambia totalmente el panorama que teníamos hace 24 horas. Exactamente, que buscaban... Se estaba buscando un cuerpo. Un cuerpo, exactamente, exactamente, pero yo entendí que la estaban buscando en esa zona porque la habían visto con vida, o sea, no es que alguien pasó y vio un cuerpo y... No, bueno, de hecho tengo entendido, Rigo, ayudame a chequear la información o por lo menos a corroborarla, de estos cuatro llamados anónimos, que dijeron haberla visto. Sí, hay, la verdad que hay de todo. Hay pistas a seguir, llamados que traen pistas, algunas equivocadas involuntariamente, y lamentablemente tenemos un montón de personas sin nada mejor que hacer que molestar y generar más angustia, ¿no? Hay incluso un audio de WhatsApp girando en las redes sociales que habla de una supuesta red de trata rionegrina con una persona que simula un acento norteño muy mal. Finalmente eso se descartó inmediatamente porque era una simulación. Bueno, hay un montón de gente que es sin nada mejor que hacer, se toma el tiempo de agregar pistas falsas. Repito, sin, creo yo, sin una necesidad de entorpecer la investigación simplemente porque pueden hacerlo o creen que pueden hacerlo o no están conscientes del delito que están cometiendo. Sí, también. Pero sí, es cierto que acá se habla de que hay alrededor de cuatro o cinco pistas que llegaron a los investigadores que tienen un rango de seriedad como para ser investigadas y que sobre eso se han basado las últimas diligencias. Gracias, Rigo. Vamos a seguir de cerca el caso, por supuesto. Muchísimas gracias.